solamente de cortar, de recortar, de pegar y de utilizarlo como una estrategia de golpeteo político. Eso es justamente lo que reprobamos como ciudadanos y, por supuesto, en la administración municipal, porque esta es una afectación que no solamente le generan al municipio de Puebla, sino a todos los demás municipios del Estado. ¿Qué representa esto? Afortunadamente, el municipio de Puebla ha tenido un manejo muy responsable de sus recursos, un saneamiento de sus finanzas, una política de austeridad, como lo ha planteado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y un combate frontal a la corrupción que nos ha permitido generar ahorros y fortalecer esta estrategia financiera del Ayuntamiento de Puebla. Pero no todos los municipios, ni siquiera de la zona metropolitana, han tenido este fortalecimiento. Y hoy se estarán viendo afectados también en una reducción importante. municipios que incluso han tenido que recurrir a la deuda o a pedir el préstamo al Estado para sus gastos corrientes, para su pago de nóminas. Es decir, no todos los municipios están en las mismas condiciones de un manejo adecuado de las finanzas municipales. El municipio de Puebla sí. Sin embargo, el tener ya la propia reducción que fue considerada en la propia ley de ingresos que presentó este ayuntamiento, este cabildo, estimando un poco más de 600 millones, habría que agregarle ahora 140 millones menos a disposición de la ciudadanía. Eso me parece que es un desatino total, por eso apelaré a la voluntad política, pero sobre todo al análisis técnico, jurídico y financiero que el Congreso tendrá que estar dictaminando.